Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. Familia, a finales del año pasado platicábamos y ustedes me preguntaban que qué propuesta era la que yo pensaba que estaba inundando la industria de la música y para mí se los dije desde el año pasado que es Gran Sur y el día de hoy me siento muy contento porque los tengo aquí conmigo. Amigos, Sofi, Cha, Iñaki, Elohim, bienvenidos. Muchas gracias, ¿no? Qué bárbaro eso que dijiste, sí, fue así de igual. Gracias. Y gratis. Gratis. No, lo dije justamente, siempre hago como un sondeo con mis seguidores que mandan preguntas y me preguntaron de oye, con lo que está pasando, ¿qué opinas? Y yo les dije, la verdad es que Gran Sur trae algo muy interesante. Ahorita vamos a platicar profundamente de eso, pero ¿estuvieron en Querétaro? ¿Cómo les fue? Estuvo mágico, la verdad. Lo que ha estado ocurriendo en los shows de Gran Sur es que como que el público se apasiona mucho a lo largo de las canciones, no solo las canta, digo, estamos acostumbrados a respuestas diversas del público y respuestas muy buenas, ¿no? Pero algo mágico está pasando. Entonces, los invitamos a que igual vayan a un concierto de Gran Sur y pues a ver si tienen alguna mejor opinión sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Hay algunas canciones donde la gente llora, no sé, hay cosas que a mí nunca me habían pasado y estoy muy emocionado y la verdad muy contento con mis compañeros y muy agradecido con el público por conectar de esa manera con el proyecto. Oigan, y ahora han estado ustedes rodando como por distintas ciudades y explorando, pues, venues más compactos, ¿no? ¿Cómo ven los venues que están, pues, ahorita en la República? Pues, muy bien, ¿no? La verdad hemos tenido chance de estar justamente en los que están alrededor de la Ciudad de México. Este, y está bien padre que hay lugares para tocar, algo que nos falta aquí en la Ciudad de México, siento yo. Este, con muy buenas condiciones de audio, muy buenas condiciones de backline y son como ya tradicionales, ¿no? Como que la gente sabe qué es ese lugar de rock de Texcoco, de Tlaxcala, de Pachuca, de Querétaro, de Puebla. Entonces, ha estado, ha estado bien padre porque además, pues, como decía Iñaki, tienes a la gente muy cerca. Y eso es bien padre, o sea, los puedes ver hasta el que está en la última fila, ves perfectamente cómo está, Sofía, hasta les hace bromas así. Le pongan el celular en modo avión para que no le vayan a llamar, ¿sabes? ¡Este! ¡Nas concentran! ¿En qué quedamos? Entonces, sí, es bien padre de repente llegar, este, pues, con tu equipo, conectar tu amplia, hacerlo sonar. No estar preocupado de que condiciones, a lo mejor, de conciertos más grandes, sino que aquí es como esta cosa de tener a la gente muy cerca. Y es increíble, es padrísimo. Oigan, ahora, bravo, este nuevo EP que acaba de salir. Los quiero felicitar. Muchas gracias. Gracias. Increíble. Digo, hay grandes colaboraciones. Ahí está Demis, está, por supuesto, Saúl, Natalia, ¿no? Este, el Dr. Shenka. Dr. Shenka, ¿cómo no? ¿Qué onda con este EP? Pues, básicamente, queríamos hacer un discote. Justo antes de pandemia empezamos a trabajar en lo que finalmente se convirtieron en nuestros últimos dos materiales. El otro lado, que es nuestro segundo disco, y bravo. Que, por cierto, puedo que te interrumpa, Eñaki. Creo que no fue el Día del Dolor. Lo acabo de comprar en Negropasión. Ah, el vinilo. El vinilo, gracias. El vinilo, pero no me alcanzó a llegar porque quería que me lo firmaran. Ah. Pero aquí les voy a dejar la liga de Negropasión para quien quiera. Sí, por favor. Lo compré. Muchas gracias. Y no, y el sueño es también publicar en vinilo las otros dos, ¿no? Pero finalmente, en algún momento incluso pensamos que tal vez podíamos hacer un álbum doble, ¿no? Entonces traqueamos un montón de canciones que estaba componiendo Sofi, otras que estábamos trabajando juntos, y de repente, pues varias de las que veníamos, covers, que veníamos arrastrando versiones muy padres, que el destino nos trajo. No esto de, hay que hacer un cover. No, para nada. Canciones que genuinamente llegaron a nosotros, como lo es, antes de que nos olviden, de que nos invitaron a hacer esa presentación maravillosa en 2018, en este, el Ariel, que era el 60 aniversario de Ariel, 50 aniversario de La Matanza de Tlatelolco, ese momento tan bonito y tan solemne con Saúl, con Meme, con Torre Blanca, en Bellas Artes, ¿no? Sí, sí, trae una big banda ahí. Lo mismo con la de Textraño, que nos invitó el maestro Manzanero, estando en vivo a su programa Música Maestro, y pudimos hacer esa versión, inspirada además en un dueto que hicieron ellos en la televisión, él y José José hace ya muchas décadas. Padrísimo. Entonces, eran canciones que veníamos, de alguna manera, el destino nos las había puesto, entonces decidimos trackearlas y pensamos que tal vez iba a ser un solo material grande, ¿no? Llega la pandemia y nos dimos cuenta que mejor nos concentramos a tener un segundo material discográfico totalmente inédito. Somos una banda nueva, somos un proyecto que está proponiendo música nueva, no estamos viviendo de recuerdos o de algo que pasó hace mucho tiempo, como con bandas que fundamos hace mucho, en este caso era nuestro nuevo bebé, ¿no? Entonces, qué mejor que enfocarnos además con una compositora como Sofi en puras rolas nuevas, ¿no? Ahí aprende. Entonces, pues ya, decidimos separar las dos cosas, ¿no? Entonces, el día que se terminó de publicar la última canción del otro lado, empezamos a trabajar en cómo sería la mezcla de la primera, de esta otra. Entonces, finalmente son discos, hermanos. Yo quería preguntarte eso, Elin, porque a ver, los que somos tus seguidores y te hemos seguido, te ubicamos primero por Isis. Sí. Moderato, o sea, ambos perfiles baterísticos son muy duros. Claro. Y en Gran Sur es totalmente diferente. Siento como una rítmica mucho más matizada, más cuidada. ¿Te costó trabajo adaptarte a esto? No, porque mi papá en Isis me enseñaba mucho a respetar a la cantante. Me decía, este, sí, el intro, cuentas, entras seguro, pero cuando llegue la voz, bajas. En el precoro, medio subes, y ya en el coro, según los elementos, estallas. Y en el solo de gítara, pues era mi papá. Te bajas también. Te callas. Te callas. No me hagas tantos redobles, ¿no? Es que sí, yo hacía muchos acá contras y, no, bastantes contras, pero él ya me había enseñado de esa manera. Y, pues, bueno, la música que escuchábamos, este, más o menos, no todo, iba de esa temática. Pero lo que sí me ayudó con Gran Sur es que me enseñaron mucho rock americano, mucho rock europeo, y, pues, siendo mexicano, no sabía de mis raíces. Entonces, qué bueno que entra Gran Sur porque esa era una parte bien padre para escuchar. José José, Juan Gabriel, este, los bateristas, este, o sea, tanta música mexicana, setentas, ochentas, muy importante, que, pues, mi papá, por ser rockero, como, me encanta echar en una entrevista que dijo que lo que mi papá y yo nos pedimos por ser rockerillos, me encantó. ¿Cuántas cosas se perdieron por hablar de rockerillos? Exactamente, de rockerillos, ¿no? Entonces, qué padre que se da Gran Sur porque el escucharlos, y vamos a escuchar, vamos a ver esto, y a este grupo, y a este cantante, y a este soltero, o sea, yo decía, qué buenas baterías, o sea, ¿por qué mi papá? Bueno, ya, no voy a empezar a pasar. Sí, sí, la necesidad de que sea tanto estruendo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante porque luego Sophie llegaba con las canciones y yo tenía este, este feel de rock duro, no, claro, con todo respeto, no hay que meterlo con Gran Sur, y ahí es donde entra Cha, que él dice que es baterista frustrado, pero con la creatividad que carga, me ayuda a dar mi idea, o sea, él ve mis ojitos así de, no sé qué voy a tocar, Cha, y le escuché esto. No, y yo tener que decirle a él qué va a tocar, imagínate, con todo respeto, señor, yo le propongo, su batería está lista, le propongo. Con toda la música que escucha Sophie Iñaki, me encanta, porque eso me está enseñando a, mira, hay algo más, aparte de dar tamborazos y querer que la batería está arriba, mira, hay algo más, y me encanta mucho, me encanta mucho escucharlos, y además donde, en mi academia donde enseño, les digo a los chavos, no toquen, viendo el piso, viendo el contra de la tarola, ven a su alrededor, esténse de pareja del bajo, cuiden a su cantante, vean al guitarra, y está como, por favor, ¿no? Entonces, bueno, es algo que yo aplico, y me divierto mucho. Aparte, algo que yo siento en Gran Sur, o sea, que pocas bandas lo tienen, es como el equilibrio de los distintos talentos, ¿no? Puede decir, yo a Sophie la consigo como una gran autora. Sí, lo es, sí. Pero puede decir, el cha, en la cuestión gráfica, es un genio. Claro. Iñaki, para quienes no lo conozcan, es una biblioteca histórica, musical. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, hay un equilibrio bastante grande, bastante valga la redundancia, equilibrado en la banda. Sí, pues es eso, es que yo creo que una parte bien importante de los grupos, primero es la amistad, por eso es una banda, por eso es un grupo, ¿no? O sea, te juntas porque tienes estas cuestiones de amistad, de intereses en común, musicales y muchas cosas, pero pues también tienes que aprender a respetar a tus compañeros cuáles son sus virtudes y sus defectos. Claro. Yo creo que aquí tenemos pues como una conjunción bien padre de ideas, virtuosismo, sentimientos, música, que es lo que nos ha llevado a hacer lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Nos respetamos mucho, nos queremos mucho, sabemos bien bien el espacio de cada uno, además de esta amistad que nos une pues de tantos años, hemos logrado equilibrar todo de cierta manera y es lo que nosotros siempre buscamos en una banda, ¿no? Que sea lo más importante es el grupo y las canciones, ¿no? Y para poder llevar adelante eso pues sí hay que, hay que tener mucho equilibrio y creo que mucha experiencia y creo que tantos años en proyectos, grupos y eso nos han ayudado a poder aterrizar este bien, ¿no? Ellos confían mucho en la cuestión gráfica en mí, yo siempre les pregunto también si les gusta, si no les gusta, igual la música, ¿no? Este Sofi nos da la oportunidad, el permiso de jugar con sus canciones, no solo decimos te gusta, no le gusta y vamos moviéndolo hasta que hay algo que nos gusta a los cuatro y ya que nos gusta a los cuatro, pues esperamos que a la gente también le guste, ¿no? Que eso sí es algo que hemos manejado durante toda la vida. Oye Chay, a ver, volviendo a la parte gráfica, o sea, ¿cómo desarrollaste? Porque yo sí siento una congruencia desde lo primero que fue en 2017 hasta ahora, ¿cómo ha sido la línea gráfica? Pues mira, la música nos ha dado la oportunidad de conocer todo nuestro país, prácticamente todo el país lo conocemos y es increíble todo lo que vemos, ¿no? Desde estas cuestiones de que la gente pone un negocio y tiene dos latas de pintura y con eso hace cosas padrísimas, súper divertidas, muy ingeniosas, hasta toda la historia que tenemos en México de pues grandes arquitectos, muralistas, pintores, obviamente músicos, escritores y todo eso. Y como decía Sofi hace rato, es una idea que Iñaki y yo teníamos desde hace mucho tiempo, pero por una cosa u otra nunca lo habíamos aterrizado, por estas ideas de no, bueno, hacemos una rola, pero que la cante no sé quién, o sea, hasta que no llega Sofi, no es que se aterriza todo esto, y cuando llegue el OIM pues ya el rompecabezas está completo, pero sí tenemos como muchas ganas y muchas ideas acumuladas y guardadas de por dónde llevarlo, y a fin de cuentas pues es la versión que tenemos nosotros de México, ¿no? México es un país tan diverso en todo, en climas, en ecología, en comida, en música, entonces pues es lo que nosotros hemos logrado percibir de nuestro país, entonces gráficamente hablando pues sí es como esta cuestión que nosotros consideramos muy de México, tal vez sí yendo un poco a esta grandeza mexicana, porque hay grupos que lo han hecho muy bien, es bien padre como todos van como yendo por un lado de México, desde Botellita de Jerez, hasta Café Tacuba, La Maldita, grupos más nuevos como Karen y los Remedios, por ejemplo, no sé. Hasta Molotov representa a la mexicanidad. En la manera de decir las cosas, sí, o sea, es inevitable hacer música en México y que no tenga algo de México, porque México pues es increíble, ¿no? O sea, no puedes evitar no tenerlo, y además pues la música que hemos escuchado nosotros pues también está ahí, ¿no? En mi caso mi mamá es norteña, ella es de Sinaloa, entonces pues escuchaba banda, pero esto es en los 50, entonces al mismo tiempo escuchaba Elvis, la familia de Sofía en Zacatecas, pues su mamá escuchaba ópera, pero también escuchaba rock, su papá escuchaba mucha Juan Gabriel, José José, ¿no? O sea, era romántico tu papá. Mi papá era romántico y aparte de que era romántico... ¿Romántico de Zacatecas? Romántico de Zacatecas. Literal, ¿eh? Literal si le quedas, ¿no? Literal si le quedas. Romántica. Este, aparte de que era muy romántico, como que le gustaba mucho lo nacional, o sea, como la música nacional apoyaba muchísimo, pero como, o sea, yo me acuerdo que eran horas de estar escuchando a José José en la sala de la casa, en las reuniones familiares, subirnos a la cabineta y estar con Vicente Fernández, o sea, todas las de Vicente Fernández que nadie conoce, te juro que yo me las sé. Y eso es gracias a mi papá y por la parte de mi mamá, que mi mamá era soprano, mi mamá nos metió mucho la parte clásica en la casa. Entonces, pues, ahora sí que por varios ángulos atacaron mis papás y lo raro fue que nada más yo fui la música, porque mis dos hermanas se dedican a una cosa totalmente distinta y pues me siento muy afortunada de eso. Está la beta ahí romántica, musical. Sí, claro. No, y te digo, mi papá me decía cuando yo empezaba a ver a los Caifanes y a Boni, y a todos, y me decía, así como tú te vas a ver a tus grupos de rock, yo bailé con la orquesta de Pérez Prado y yo vi cantar a María Victoria y a mí me tocó ver a Esquivel tocar y así de guau, ¿no? Igual en el caso de Iñaki, su familia es de Tampico, Elohim, pues tiene esta parte rockera. Entonces, justamente es esta mezcla de música, pues, que tenemos y con la que crecimos y lo mismo con la gráfica y lo mismo con toda esta cuestión de, pues, México es un país donde se vale mezclar muchas cosas, donde es muy de nosotros, ¿no? Desde la religión hasta la comida. O sea, mezclas chocolate con chile y llega el mole y la religión igual, pues, la Virgen Morena, o sea, y lo digo con todo respeto, es como este sincretismo y esta unión de elementos que nos hace ser lo que somos y esto es lo que somos nosotros, un grupo de rock mexicano. A ver, Iñaki, en este sentido, digo, ya platicamos un poquito de las influencias, pero ustedes al final del día vienen del rock, rock rock. Así es. En Gran Sur yo percibo desde ritmos andinos hasta cosas muy mexicanas. Yo lo siento más alejado del rock y lo siento más cercano al folclor. Sí, definitivamente. Latinoamericano. De hecho, yo les comparto que en mi libro los menciono y menciono a Gran Sur como una carta de amor a Latinoamérica. Qué bonito. Entonces, en este sentido, yo quisiera preguntarte, Iñaki, ¿cómo fue traer el rock al folclor? Bueno, para mí siempre ha habido un tema que en años recientes ya es más universal, pero es el tema de la apropiación cultural, de no caer en ella, pues. Entonces, a mí me interesó la música del mundo, la música folclórica del mundo desde muy joven. De hecho, traté de incorporar elementos de la música del mundo en fobia, siempre con una resistencia por parte de mis compañeros, pero logrando ciertas cosas, ¿no? Yo estudié composición en la Nacional de Música, en la Escuela Nacional de Música que hoy es la facultad de la música de la UNAM. Estudié ahí dos años, entré a composición, pero fui gravitando hacia las materias en donde se estaba viendo etnomusicología. Entonces, prácticamente yo ya estaba como haciendo el cambio, a ser un etnomusicólogo, cuando finalmente no dio la vida. Yo sí te considero un etnomusicólogo, Iñaki. Bueno, pues, truco. Truco. Tuve grandes maestros, me interesó mucho, incluso saliendo de, ya no pudiendo cumplir con eso todavía en el CENIDIM. También, este, Carlos Chávez, este, pude estudiar también un diplomado de antropología aplicada a la etnomusicología. Entonces, la antropología es otra de mis pasiones también, hobbies, tendría yo que decir, porque nunca lo he podido encarar completamente. Pero entonces, cuando empezamos a incorporar elementos del folclore mexicano, lo hicimos con mucho respeto. Nosotros sabemos que nuestra formación es rockera y cuando tú ves un concierto de Gran Sur es muy claro que finalmente somos una banda de rock. Sobre todo, más en los conciertos que en los álbums, porque finalmente tenemos una batería. Hasta en el stage block. Un bajo, una guitarra eléctrica sonando más o menos todo el tiempo y cuando no hay una guitarra eléctrica es un piano, ¿no? Y Sophie también tocando guitarra acústica, claramente con su vena rock pop, ¿no? Pero el material, los sonidos, lo que evoca las canciones y los arreglos desde la composición de Sophie, que descubrió una nueva manera, una nueva beta en su composición, que tal vez no habría encontrado en su proyecto, con todo este bagaje cultural y creativo y de cancionero mexicano que absorbió de niña, que se sumó al de todos nosotros, que tal vez lo habíamos dejado igual medio en la adolescencia o en la infancia, porque nos enfocamos a la música que habíamos descubierto y escogido por propia voluntad, ¿no? Que es el rock and roll. Que es el rock and roll, ¿no? Pero yo siempre gravité hacia escuchar mucha música folclórica del mundo. De hecho, ahorita yo creo que yo consumo más cantautores de folk, en inglés o lo que sea, que cualquier otro género musical, ¿no? Particularmente me gustan mucho las voces femeninas y mis artistas favoritos son mujeres, son mujeres que componen. Entonces, el privilegio de tener a una y a una grande en una banda de nosotros que tiene una voz distinta, que tiene una composición, un temperamento, una conexión con ese otro lado, ¿no? Porque luego Sophie, desde que era muy joven y que la conocimos, decía que ella no hacía las canciones que se las dictaba, ¿no? ¡Te vi! ¡Te vi, eh! ¡Te vi! Cuando era un poquito más joven, que la música se la dictaban. Ella siempre insistía mucho que la música se la dictaban de otro lado, ¿no? Entonces, para mí era fascinante ver cómo llegaban palabras que ella no usa en su manera de hablar del día a día. De repente, usan unas cosas que es increíble, ¿no? Y pues viene también mucho de haber crecido escuchando también música de distintos géneros. Entonces, ya finalmente lo que logramos hacer fue lo que siempre quisimos hacer, un grupo de rock mexicano. Entonces, con esas dos palabras podemos explicar a Gran Sur. Rock mexicano. Con todo lo que eso implica. Yo particularmente gravito hacia la música, pues, huasteca. Finalmente, la huasteca tamaulipeca está en mi sangre. Es toda la familia de mi mamá. También, este, mucha familia veracruzana. Entonces, para mí el son está en mis venas. Y lo escuchaba de niño. Y algo pasó cuando yo tuve en mis manos la primera jarana huasteca, hace ya más de 15 años, que dije, conecto con este instrumento, ¿no? Entonces, me enseñé a tocarlo. Le enseñé a Sofi a tocarlo. Y hemos tocado acordes que igual ni siquiera son tan comunes porque, pues, se escriben las canciones como se escriben. Y luego, ah, esta va con jarana. Y cómo la tocamos, ¿no? Los sones, por lo general, tienen tres o cuatro figuras y son fáciles de transportar, ¿no? Nosotros, de repente, pues, si está en... Aunque sea ponerle un capo, pues, estamos en fa menor, pues, fa menor y a ver cómo se toca el fa menor en una jarana, ¿no? Y así es como hemos explorado todo eso. Y sonamos a esto. Y si queremos también celebrar al resto de Latinoamérica, lo hacemos también con respeto. Hemos... Nos hemos asociado en la medida de lo posible con este gran polclorista que es Ernesto Anaya. Ernesto Anaya, que ha estado en muchísimos proyectos de muchísimas personas que han gravitado hacia un folclor bien ejecutado. Él no solamente es experto en todo el folclor mexicano, sino que también toda la música latinoamericana la canta y la toca de una manera muy respetuosa. Es multi-instrumentista. Entonces, más allá de andar ahí como... Afinando la mandolina como guitarra... Claro, tropicalizando todo. Afinando la jarana como un quelele y viendo cómo le haces para andar de roquerillo. Mejor llamamos... Llamamos a un verdadero folclorista. Llamamos a un verdadero folclorista que venga y toca el violín, la quena, el charango. Hay maderas. Yo he escuchado muchas maderas. Y lo mismo traemos... No, para hacer la de fina condena hizo una flauta especial él, por el tono, sí, sí, sí. Como la tocamos en un tono en el que no había quenas, mandó a hacer una quena afinada exactamente al tono de la canción para tocar en esa canción y ya. Entonces... Oye, ¿y ahora llevar eso en vivo? ¿Qué onda? Pues en el Teatro de la Ciudad y en el Lunario pudimos llevar al maestro Anaya, pudimos tener unas amigas maravillosas, artistas geniales en su propio derecho haciéndonos coros, pudimos tener algunos de nuestros invitados. Y cada que podamos hacer un show así lo vamos a hacer, ¿no? Pero cuando vamos nosotros cuatro con nuestros instrumentos a tocar a todos lados, pues siempre tratamos de tocar esas canciones con ese mismo respeto, ¿no? Sí, hay un poquito de apoyo en secuencia, que es algo que se usa desde siempre. Estamos nosotros armados de modo que si la secuencia se apaga, no pasa nada, la canción sigue y están todos los elementos importantes, ¿no? Pero sí, de repente, pues si tienes ahí el violincito, ¿no? Este, algún matiz, ¿no? Los coros de Sophie de los discos los pongo como con Rivers en reversa para que sean como fantasmas, para que no sea tanto esto como de ahí pusimos ocho tracks y... Y play casi casi. Y play y la cantante haciendo trampa, no, pero hay unos fantasmas que son ella misma que le da un saborcito rico a la canción, ¿no? Que se llegara a parar y eso no pasa nada. Finalmente, entre nosotros cuatro cumplimos con el 90% de lo que la canción requiera, ¿no? Pero esa es también una manera de llevar ese sonidito, ese sabor a nuestras performance en vivo, ¿no? Oye, Elohim, ¿cuál ha sido el sentimiento de, a ver, siendo honestos, digo, ustedes tres, Cha, Iñaki, tú, pues ya vienen de proyectos muy grandes. Ajá. ¿Cuál ha sido la sensación de empezar desde cero? ¿Y el reto cuál ha sido también? Bien padre. Me recuerda mucho cuando empezaba con Isis, con mi papá, que, pues, había determinado presupuesto y irte de, más bien era amor y pasión a lo que estabas haciendo. Mi papá no se fijaba mucho en eso. Este, y volverlo a hacer es bien bonito porque ha pasado, he pasado por muchas etapas y con Iñaki y con Cha hemos vivido muchas cosas bien, bien bonitas y ahorita que está Sofi, pues como que los cuatro sabemos qué sí, qué no, debemos hacer por el bien de, de, de Gran Sur y las canciones. El estar en, en lugares pequeños es bien bonito. Yo lo, lo, creo que lo disfruto más porque, como decía Cha, tienes a la gente muy cerca, ¿sí? Este, no hay exceso de seguridad así, de que luego son groseros con, con, con la gente y lo que únicamente quieren es estrechar tu mano, así, y les des el set list, ¿no? Que llegue el staff y ahí está y se lo avienta o no sé. Este, en Querétaro pasó mucho eso. Este. En este show. En este show me bajé porque tengo familia en Querétaro. Entonces, pues fui a saludar. Pero Elohim, pásame el set list. Entonces, hubo un fan que, que le dijo a, a, al staff que llevamos, no, 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 no lo jales tú, que lo jale Elohim. Y yo, ah, ok, lo jale. Y ya se lo firmé, ¿no? Cosas tan bonitas para, para mí. Que se te olvida cuando estás en un proyecto tan grande, ¿no? Exactamente. El, ah, el llegar en la camioneta a los cuatro juntos, este, cargar, ayudar, apoyar, que es bien bonito porque trae una energía de que estamos todos en el mismo camino, nos estamos apoyando y, y vuelvo a, a repetir, por, por la canción, por nuestro grupo. Entonces, llegas, te armas con paciencia, ves el lugar, oye, ¿qué vamos a comer? Ah, pues vamos a apurarnos para comer juntos, este, tantas cosas que tal vez en un momento en que pierdes el piso, porque a mí, a mí hubo un momento en moderato que no me gustó cuando, cuando te sientes intocable, cuando te sientes que todo el mundo te dice eres Dios y, y pierdes totalmente el piso. Y la noción también, ¿no? Sí, 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 es, es, es terrible y digo, sí, yo sí me tuve que tratar psicológicamente. Claro. Porque sí me estaba afectando, pero regresando a, a esto de estar juntos, de hacer la canción, de no, pues realmente no necesitas tanto lujo, tantas cosas, realmente el corazón está sano, el corazón está fluyendo con los demás y, y como decía Cha, el aprender a, a, a que decir sabes que Cha, no, no, no sé cómo tocarlo, no es que te digan que seas tonto, ¿no? Porque hay muchos músicos que, que por ego dicen no, 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 es que no me puedes decir, yo soy el baterista y yo soy el bajista, ¿no? Y aquí, oye, no, por favor me ayudan y ahí están mis compañeros, ¿no? Cuando tenemos un sentimiento de, 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 pues no sé, algo que, que, que en sus mensajes Sophie dice, hay veces que lo digo de broma, pero oye, Sophie, hazte una canción, estás en el momento en que está es que Sophie es de las personas más ocurrentes que vas a conocer, ¿no? Y está padre, está padre todos esos sentimientos y eso lo llevamos en el camino, lo llevamos en, 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 en tocar además, pues el tiempo se va muy, muy rápido y, y, y para mí me emociona mucho tocar, tenerlos aquí juntos no, así, sí lo disfrute, no digo que no, sí, o sea, pero, pero échalo, tenerlos 10 metros allá y a veces no, que no sirva su bajo entonces, ahora estar juntos y nada más, este, pues mueves el ojo la cabeza, decir acá puede pasar un problema técnico lo arreglamos todos, este mis palabras se quedan cortas de verdad, con la emoción que se siente tocar todos en, 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 en un lugar pequeño y, y escucharnos y, este, y volver a pasar esto, pues sí me recuerda a, tengo la nostalgia de mi papá, ¿no? de cuando empezamos a tocar y, y no hay gran, gran tecnología yo sé, la tecnología va avanzando pero en ese momento jarana, guitarra, bajo ¿qué hacemos? pum, pum, pum ¡ay, qué bonito! sí, claro y luego entra la voz y luego crece la canción acabas y unos aplausos y ves que están llorando ¡ay, cabrón! qué, qué conexión, ¿no? tan padre pasa entonces me encanta que esto suceda Sofía, ahora ¿cómo has sentido tú digo, siendo la cantante la energía de la gente hacia las canciones? es maravillosa eh, como que digan yo la verdad cuando estoy cantando entro en un trance pero es súper bonito terminar la canción terminar mi trance y ver que la gente está igual es como como si todos estuviéramos conectados y entre eso estar viéndonos los cuatro en el escenario es muy bonito sentir voltear para atrás y ver una sonrisa de oreja a oreja de Elohim Corona moviendo sus baquetas como si fuera comer helado a la vez o sea o sea es como no, no, no de verdad o sea en lo que él está comiendo helado tocando la batería mandando un twitter o sea es como güey ¿cómo hace todo eso? pero es muy bonito como todos nos conectamos arriba en el escenario y se hace una atmósfera donde no nada más somos nosotros cuatro sino ya es un conjunto grande de gente sintiendo lo mismo en los últimos shows ha estado bien bien padre que ves a chavitos que están llorando y dices o sea que padre que les llegue o sea tan en serio lo que lo que estamos tratando de decir con la música que padre que conecten así pero también como lloran se ponen eufóricos con la de Palaltar con la number one o sea es un público que sabe pasarla bien y por ende nosotros lo disfrutamos como no tienes una idea pasa algo mágico en cada show cada show es distinto pero cada show es bien especial ahora Sofín la cuestión de algo que me encanta también ustedes es la estética en el escenario justo platicada con Chavita de que tienen incluso es como el banderín los changos en los atriles de los micrófonos o sea ponen un mal de cosas como o sea de donde viene toda esa esa estética y como la fueron pensando de ahí viene de ahí vienen todas las camisas los vestidos los trajes la estética de los discos la estética del escenario todo ha sido estrictamente cuidado y de una manera tan perfecta por Chavita que eso termina de hacer la banda yo creo que una banda no solamente tienes que cuidar lo musical sino también lo visual para que haga como todo un conjunto de cosas y termines siendo lo que te distinga de los demás y yo creo que Gran Sur se caracteriza por eso porque cuida desde que sale una canción hasta como se ve o sea como el corazón de Gran Sur es súper Gran Sur sabes que ese corazón es de Gran Sur los cometitas sabes que son de Gran Sur los ojitos o sea Chavita se ha dedicado la verdad es algo que le agradecemos mucho se ha dedicado mucho tiempo a cuidar todo ese tipo de detalles que hacen todavía aún más padre la experiencia Chavita es un genio de lo gráfico pues es que la música me inspira mucho y además tengo compañeros que confían en mí o sea eso también se agradece mucho se me pueden ocurrir mil cosas pero si a ellas no les gustará pues no no pasa y también es una cuestión de lo que nos gusta a nosotros ver a mí siempre me han gustado estos grupos que cuidan todo eso y también el hecho de ir a un concierto ahorita por ejemplo esta semana que estamos haciendo esta entrevista estuvo Tom Jones Madonna Interpol Bruce Dickinson Caifanes o sea todo en una misma noche entonces pues no puedes ir a todos entonces el hecho de que digan no yo voy a ir a ver a Gran Sur y el hecho de que digan voy a gastar mi dinero y voy a mi tiempo voy a estar con ellos para nosotros vale muchísimo 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 entonces pues si queremos que cuando vayan a vernos aunque sean lugares pequeños digan ah ya entramos como este mundito Gran Sur no y pues a mí me gustaría de un grupo que voy a ver que me dé todas esas cosas entonces por eso siempre trato pues como de cuidar todo porque además alguna vez lo leí en una exposición de no me acuerdo quién que decía es que el show empieza desde la invitación claro entonces aquí empieza desde el post de Instagram por decirte algo desde el video de TikTok o sea para mí si es importante que todo sea como coherente y más que todos tenemos como carreras solistas por nuestro lado entonces todo esto es lo que nos unifica como Gran Sur en algún momento nos decían es que para qué es uniforme es que para qué pues es que uno me encanta a ellos también les gusta y estamos en la misma onda y tres pues así como que estamos unificados como este proyecto Sofi está ahorita grabando canciones nuevas porque vienen con música nueva como solista igual el Leonín Iñaki también tiene sus cosas además en conjunto tenemos otras entonces creo que como diseñador gráfico pues siempre si es bien importante la marca gráfica y lo que platicábamos hace rato pues también con un país como México que te da tanto pues hay mucho de donde de donde rascarle y tengo también la gran ventaja de que con los años he conocido a gente talentosísima en el diseño en el video en la pintura en la ilustración en la tipografía entonces pues trabajamos juntos tenemos como esta especie de cofradía donde de repente si ellos necesitan algo de mí yo los trato de ayudar en la medida de lo posible ellos a mí y todo y cuando podemos trabajar cobrando pues nos juntamos cobrando y de ahí sale pero por lo pronto tenemos como esta cuestión de hacer cosas por el puro gusto de hacerlas que por eso empezamos a tocar todos porque todos tenemos este sueño de tener una banda de hacer esto y creo que somos muy afortunados de que hemos podido vivir muchas vidas y de manera bien padre y eso pues eso no tiene precio y que tenemos todavía la capacidad de poder tocar de poder viajar eso lo agradecemos muchísimo 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 y el hecho de que la gente nos vaya a ver para nosotros no tiene precio y siempre tratamos de darles pues lo mejor que podemos oigan ahora de poco tiempo para acá ha cambiado toda la manera de comunicarse con los fans hablando precisamente de ahorita que decía Chade todo el tema del contenido digital ¿qué tanto ha sido el reto de adaptarse a las redes sociales para comunicarse con los fans y para generar nuevas audiencias? pues creo creo que al principio bueno sobre todo hace unos 3-4 años si se generó una especie de histeria colectiva entre entre los músicos y creativos en donde había mucha presión por parte de los managers en algunos casos las disqueras las mismas redes las mismas redes es de plataformas si no tienes likes y no tienes interacciones de acuerdo como es la cosa ahora estás frito o sea tienes que hacer esto oye pero es que antes no eras no pero ahora es así y te adaptas ¿no? es más si quieres seguir existiendo y yo estoy contento y muy interesado en lo que está pasando y para mí todo lo evolutivo es positivo ¿no? me parece fascinante las redes sociales me parece que es una nueva manera de comunicar pero finalmente el contenido es el contenido si tú empiezas a generar un contenido que no es no es tu esencia simplemente estás estás como perdido y estás este frustrado y estás tratando de sobrevivir y es patético esa es la palabra para mí patético pero si tienes estas plataformas y tu contenido ya existe tu contenido son tus canciones fragmentos de conciertos experiencias colectivas que podemos tener a la hora de viajar ¿no? ve por ejemplo YouTube que es una plataforma que ya ya tiene su madurez ¿cuál es la razón por la cual un generador de contenido en YouTube triunfa como es el caso tuyo ¿no? porque eres consistente y porque es muy claro lo que quieres hacer tú haces entrevistas de músicos ¿no? entonces lo mismo nosotros hacemos música y hacemos conciertos y grabamos discos y viajamos por nuestro país o por otros lados compartiendo con nuestra música si ese es nuestro contenido y está bien presentado y está bien paqueteado y es interesante está bien oye pero no siempre es lo mismo no importa que sea lo mismo la gente regresa a un blog la gente regresa a un podcast porque precisamente ya sabe qué es lo que va a obtener de ahí la gente regresa a ver a una banda que ya vio no porque es que híjole les tocaron las mismas canciones que la vez pasada ¿no? sí claro regresas a un concierto de una banda que te gusta por lo que te hizo sentir en ese momento porque durante el rato que dura el concierto te olvidaste de tus problemas o te pudiste enfocar incluso en tus problemas y pudiste vivir o canalizar tus sentimientos entonces si nosotros usamos las redes sociales y los algoritmos y todo ese rollo para presentar lo que somos y no vamos a estar contra corriente no estamos luchando contra algo nuevo si nosotros tenemos que hacer una coreografía o estar conscientes de cuál es el hashtag de la semana o adaptar nuestra música al ritmo que está ahora de momento y que la disquera nos diga ahora vas a tener que hacer tres colaboraciones con los que están ahorita hot y vas a tenerte que tatuar aquí en el pómulo una cosa y vas a tener que cambiar tu instrumento porque ahorita de lo que se trata es esto y ponte este sombrero o cambia tu manera de cantar y dentro de cinco años vemos que es lo que está de moda y lo vuelves a cambiar sería muy muy terrible estaríamos todos vueltos esquizofrénicos ¿me entiendes? entonces sí hay que abrazar la tecnología hay que utilizarla hay que aprovecharla pero sin que la tecnología adicte quien eres tú mantienes tu esencia y tú generas los contenidos que te nace general y eres quien tienes que ser ahora estamos en un momento de la industria en donde todo es sobre sencillos y particularmente para mí Gran Sur es una banda artesanal y una banda que yo no la entendería en singles sino sino en conceptos de álbumes ¿cómo ha sido ustedes de una u otra forma estar contra corriente en ese sentido? porque van en contra de la corriente pues sí no o sea es que mira claramente somos mayores que la señorita y nos tocó vivir otra época ¿no? y sí nos tocó cuando eran colecciones de sencillos y nos tocó cuando empezaban los álbumes conceptuales y todo eso yo creo que Gran Sur sí puede funcionar a base de sencillos porque cada sencillo le dedicamos mucho tiempo y siempre tratamos de que sea esta esta onda Gran Sur este sonido Gran Sur no nos queremos quedar igual si queremos que el sonido evolucione vaya cambiando así como van cambiando las canciones que evolucione la gráfica y cambie todo esto pero sí sí creemos que puede funcionar como sencillo y sí está pensado en un álbum este por ejemplo Bravo esos son los dos conceptos claro porque si nos tocó eso a nosotros y le tenemos mucho cariño no es no es hacer como dice Iñaki hacer el sencillo porque ahorita tienes que hacer este sencillo así como sea no 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 lo hacemos como Gran Sur estamos seguros y convencidos que tenemos grandes canciones porque tenemos una gran compositora entonces pues sí vamos vamos a sacar estos sencillos nos tocó la época de los sencillos que de un disco salía uno dos tres sencillos y el disco completo pues ya no existía yo creo que ahora ha cambiado mucho eso porque puedes sacar cinco seis siete sencillos de un álbum y ya cuando te quedan tres pues ya sacas el disco completo entonces este como que todos los sencillos tienen una vida que anteriormente no tendrían entonces para nosotros eso es padre porque hay canciones de discos que hemos grabado que decimos hoy no salió esta como sencillo hoy no salió esta como sencillo porque porque la disquera que porque esto que lo otro es lo padre el camino es dependiente también que podemos hacer como todo este tipo de cosas y poder sacar los sencillos que queramos porque sentimos que todas nuestras canciones son buenas y siempre hemos trabajado de esa manera nunca hemos hecho tres sencillos y lo demás es relleno no todas las canciones que hemos hecho en todas nuestras carreras sentimos que todas son buenas entonces creo que esta nueva época nos permite como ir sacando todos estos sencillos que tengan su momento algunos serán más virales que es la palabra ahora más populares que otros pero a fin de cuentas pues tienen como como esta este reconocimiento que se merecen estas canciones oigan como fue la experiencia de tocar en París fue maravillosa fue maravillosa yo no me la creía o sea cuando estábamos ahí tocando o sea te dijiste Saja de Blue no de hecho de hecho no escucha escucha Iñaki trató de enseñarme a cantar una canción en francés o sea yo era es que necesito hablarles en su idioma o sea quiero que sientan que o sea que los entiendo un poquito entonces ahí me tenías ahí aprendiendo una canción en francés la de oh John Salissette entonces y si pudiste cantar algo sí sí lo hicimos lo hicimos Iñaki me enseña jarana me enseña francés llámele ya es que Iñaki es como el Google pero fue imagínate la banda tenía súper poquito de haberse de haberse creado y nos invitan a irnos a lo que era el 15 de septiembre para los parisinos no 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 el día de muertos ah el día de muertos fíjate aún mejor la fiesta de los muertos la fiesta de los muertos o sea mexicanos en París o sea para los paisanos exactamente entonces se hicieron se hicieron como una especie de quermés ya de noche no una taquitos sí no no fue un ambiente súper lindo y luego salías y las calles de París era nos fuimos a la torre Eiffel a tomar un chorro de fotos ahí métanse a nuestros perfiles de de Roba Grand Sur Mex y fue yo creo que fue de los viajes más bonitos que hemos tenido de las aventuras más eficaz que hemos hecho porque fue la primera vez que nos tocó compartir cuartos que pues yo creo que cada uno venía como muy acostumbrado de estar como en un cuartito solo no sé acá fue como pues órale te toca con los ronquidos no 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 entonces esa vez me tocó con Iñaki no 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 Iñaki Iñaki los que lo conocemos sabemos que Iñaki platica mucho es muy buen conversador totalmente entonces era nos duramos se ve que lo ves poco ¿verdad? no 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 Iñaki es las mejores grandes pláticas me acuerdo me acuerdo que la primera noche en París nos dormimos tardísimo platica y platica y platica o sea yo me sentí en una pijamada con mi mejor amiga o sea con la pizza no 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 la baguette la baguette la baguette y luego al día siguiente me dijo Iñaki nos levantamos a correr nos levantamos a correr nos fuimos a un parquecito hermoso terminamos por ir por un por un robo de pera delicioso con un café y nos regresamos a los todos contentos yo creo que esas son de las cosas que se te quedan super grabadas y es de las cosas que se quedan como atesoradas de nosotros cuatro que bonito pero además hay algo algo muy bonito que creo que ese concierto fue la primera vez que tuvimos la experiencia de tocar ante un público no mexicano y no sería la última luego repetimos en el NAM 2020 este que tocamos ahí directamente es igual que la Expo Soundcheck que la gente está distraída y hay ruidos y unos están haciendo jazz y otros y gente increíble y el gran guitarrista y el gran bajista pero en el NAM por ejemplo que tocamos empezamos a tocar y como que se hizo una especie como de silencio y toda la tensión se volteó hacia nosotros porque genuinamente esa música que estaban escuchando no era lo que normalmente oyes en una Expo como esa que siempre es y lo mismo nos pasó en Marfa cuando tocamos en el festival en el Transpecos como que luego echamos un palomazo recientemente Sophie y yo en un festival folk y ahora tocamos ensayulita como headliners que me platicaste que habían personas de country en backstage y el público era básicamente Estados Unidos lo que si nos damos cuenta es que para un público internacional el Gran Sur super fluye y la gente conecta con las canciones aunque no aunque exista la barrera del lenguaje porque creo que la parte emocional que nos está ocurriendo en los shows creo que eso es bastante universal y es bien bonito entonces este año y el que sigue vamos a tratar de salir más obviamente hay que sacar risas y todo porque así es así es la cosa pero vamos a tratar de salir más porque definitivamente creo que ahí hay una gran oportunidad lo vivimos por primera vez en París y por última vez en Sayulita donde el 90% de los que fueron al festival eran expatriados sobre todo americanos y canadienses pero había de todos los centros de Sudamérica funciona re bien la verdad está bien padre como la gente de otros países nos recibe con mucho cariño oye ¿cómo fue la experiencia de abrir la garbage? ¡ay! fue en el Pepsi ¿verdad? sí fue en el Pepsi ¡uf! ¡uf! yo llego así siempre me me gusta llegar este cuando se puede al soundcheck de una banda de ese nivel y listo y se oye impactante fuerte y no lo crees me estaba pellizcando de ¿te veras me vamos a abrir? ¡ah! echa me pasa este algunos Instagram donde ellos nos ponen gran sur invitados o sea los etiquetan y los mencionan o sea son cosas que dices ¡no! de verdad entonces llegan los escuchas estoy emocionado aprendiendo todo así con las orejotas así la vista este ya cuando ellos terminan y ya este Sophie y aquí cha les vemos en el camino nuestro camino estaba pegado al de ellos con una una no hay esta soberbia de vaya yo soy garba nunca cerraron la puerta nunca cerraron la puerta y nosotros pasaban al baño 20 veces nos invitaron nos invitaron a entrar este en la prueba sonido estaban tomando las fotos entramos al camerino antes y después de la prueba sonido a platicar nos dijeron que ya habían escuchado el disco ella le dedicó un minuto entero a hablar bonito de nosotros durante su show y terminando el show pues nos nos invitaron a que estuviéramos ahí jageando y bueno armaron tal relajo en el camerino que ya si las de limpieza señora Shirley a las 3 de la mañana señora Shirley ya tenemos que cerrar ya no te vayas a su no fue de broma terminamos comiendo pistaches con Shirley o sea a las 2 de la mañana o sea si tarde además ellos iban al día siguiente a Brasil o sea no es de que tenían día libre o sea volaban a Brasil un vuelo largo y se ve que Duke Steve Shirley o sea Butch traían todos muy buena fiesta y este y se la siguieron estaba hasta Morrissey si lo vimos estaba hasta Morrissey canceló al día siguiente no pues es que ya estaba acá y si estuvo en México o sea si canceló porque se sintió mal o sea no es de ay ese Morrissey o sea si estaba acá claro si venía de hecho con todo su equipo de músicos o sea toda su banda estaba con él no pero pero si increíble increíble fíjate parte del cuanto ya ves cuando le abres a una banda de ese nivel pues toda la gente va a ver a su artista favorito entonces el abridor pues siempre puede tener escuchar ese grito este mala iluminación y la gente que la gente no lo pele pues nuestra ingeniera claro este caro le dijeron que podía sonorizar muy bien la iluminación increíble la gente no se escuchó no hubo nada de oya garbash o sea nada no nos pidieron otra nos pidieron otra que para un grupo abridor a ese nivel con una banda a ese nivel algo que ay te cae nos están pidiendo ¿qué hacemos? porque habíamos calculado por respeto porque hay horarios por respeto pues no te pasas ¿no? entonces ¿qué hacemos? pues calculamos el show para que por respeto no va acabar cinco minutos antes por cualquier cosa pero qué bonito o sea en todo estuvo bien desde antes durante el show y terminando y qué gran banda y además eso nos enseña muchas cosas ¿no? a esos niveles si alguien te abre lo tienes que tratar igual de bien como nos trato Garbage a nosotros la verdad es que incluso hasta se puede ver se presta a que se vea como con miedo cuando le quieres bajar tanto al invitado o lo restringes mucho sí, sí a eso bueno hablando de la otra banda moderata se nos pasó con Kiss ¿no? te bajan y cálculan y la gente si estaba metiéndonos la madre ¿no? pero todo seguido con los Rolling Stones también les pasó a ustedes en fobia pero ahí nos fue bien sí, sí no, no era de esos viejos que decía ya que se bajó sí, no pero ¿sabes qué? ¿sabes qué? lean el libro de Anthony Kidd el Scar Tissue y dijo que uno de sus peores shows es cuando le abrieron los Chili Peppers a los Rolling Stones porque sí dice mucha gente la verdad nomás quiere la playera para llevarle el lunes a la oficina órale ajá y ni te pela ni nada pero nosotros nos fue nos fue bien no nos bajaron pero bueno ganaron mucha experiencia y también el staff de los Rolling eso lo contaremos otro día pero también muy chidos muy buena onda bien padre y ellos mismos tuvimos chance de rapidísimo conocer a los Rolling Stones y también increíbles sí oigan pero si la experiencia con Garbage fue otro nivel jamás 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 lo pensamos qué belleza amigos oye Sofía ahora evidentemente Chá, Elohim e Iñaki se conocen de otros proyectos pero de qué manera te integras tú con ellos y crean Gran Sur ellos ya tenían el proyecto en mente hablo de Chá y de Iñaki desde hace un buen tiempo pero no es hasta que los invitan a hacer el tributo a Frank Sinatra por los 100 años que se les ocurre hacer la canción de Frank Sinatra con su hija Nancy Sinatra que es la de Something Stupid que me toman en cuenta me invitan y fue como ay es que fíjate que queremos hacer un proyecto donde vamos a hacer Iñaki y yo este van a hacer como una serie de colaboradoras colaboraciones con más cantantes entonces queremos que tú hagas la primera y la primera era Something Stupid ni siquiera iba a ser lo de una canción mía pero me dijeron pero nos gustaría que compusieras para el proyecto entonces cuando hicimos esa canción de Something Stupid y vimos la química que teníamos porque a pesar de que ya nos conocíamos anteriormente ya éramos muy buenos amigos pues era como ¿cómo se va a tener una banda con ellos? y me gustó mucho yo vengo de un mundo de ser solista donde pues no ahora sí que la parte del compañerismo lo aprendí en Gran Sur entonces cuando veo la química que hay entre nosotros tres porque todavía no estaba Elohim fue como ay es que no quiero ser la tercera como que o sea no quiero hacer colaboraciones entonces me dice no pues sí enseñanos como propuestas de canciones y fue como o sea sí les enseñé propuestas de canciones pero ya no les voy a o sea si quieren mis canciones las canto yo o sea yo no voy a dejar que mi vestido se lo ponga alguien más yo no soy plato de segunda no a mí me a mí me cuida no además nosotros ni sabíamos que queríamos la verdad era como la idea pero qué bueno que llegó Sophie y dijo no chavos a poner orden no y aterrizarlo no chavos exacto no entonces este busquen ese video por favor está padrísimo me maquilló el de Something Stupid sí el de Something Stupid no teníamos presupuesto y me maquilló el primo hermano de Iñaki de Monerato alguien que solamente sabía maquillar de una vez porque aparte me dice me dice me dice súper seguro ay pero no te preocupes yo sé maquillar súper bien vente a la casa y yo te maquillo pues ahí voy yo todo dije pues obvio si se maquillan hombre ya cuando me vi al espejo ya era demasiado tarde porque me vi en el espejo de la casa donde estábamos grabando fue como pues ya pasa entonces en sí háganse ese favor y busquen ese video Something Stupid de Gran Sur está hermoso tenía nada más dos maneras de maquillar yo en ese entonces zombie rockero o personaje de Cats y te fue bien oye no no yo era como era como zombie pero Drácula pero pero fallazo de rodeo mujer vampiro el santo el santo no no te hubiéramos llevado mejor a Chapulteteca una mariposita una mariposita y luego entonces acabamos eso y les enseño fue al día siguiente la de tu dios dudoso sí nada entonces ahí fue donde yo apliqué el deal porque todavía no les decía no bueno si quieren mis canciones entonces me dijeron ah está increíble sí claro que sí queremos hacerla y fue no se las voy a dar no se las voy a dar sin antes dejar en claro que no va a haber colaboración yo voy a ser la cantante de tu banda niña quicha entonces ya digo bueno pues está bien sí sí ya quedó entonces nos invitan como a la semana siguiente hacer un programa piloto para Canal 5 donde teníamos que presentar dos canciones pero era la primera vez que nos íbamos a presentar y solo teníamos dos canciones y no tenemos ni nombre oye de veras no tenemos ni nombre ¿cómo salieron Chá ahí? pues ya con la presión de pues como los presentamos fue así ay pensando 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 tú haces tu nombre a mí me gustaba otro nombre pero checamos que ya existía otra banda que se llamaba Igual ¿lo puedes decir? Boca Negra y si salimos así no 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 me suena un poco como pirata ¿no? el Boca Negra sí pues Boca Negra por el compositor del himno nacional mexicano pero además tiene como visualmente mucha cosa pero ya había entonces fue así ¿cómo? ¿cómo? es que ya tienen que decidir ya, 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 ya y se nos prende el foco así Gran Sur ay pero ya hay un centro comercial no importa porque también había un café yo no sabía que había un había una pelín o sea si vos no es saber los nombres de los grupos pues ya hay una película que se llama igual que este grupo ya puedes decir nosotros ya invertimos en un centro comercial pero viene muy al caso ahorita y nadie nos lo cuenta muy bien de por qué Gran Sur ¿no? entonces fue así bueno pues Gran Sur ¿les gusta? sí nos gusta órale va o sea fue rapidísimo ya sabes que la presión el ocio es la madre de todos los vicios la presión es la madre de todas las grandes ideas entonces no 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 buenísimo entonces ya vamos nos invitan a presentarnos este programa fue como bueno pues vamos a juntarnos a ensayar en casa de Iñaki bueno sí pues ya montamos la canción la de Something Stupid que ya la teníamos y luego pues vamos a montar Tu Dios pero pues nada más o sea éramos el bajo la guitarra y la voz pero nos hace falta la percusión y la jarana y la jarana ah la jarana claro entonces fue como fue la idea surgió la idea de la máquina de escribir y la maleta porque Iñaki tenía en un estantero la máquina de escribir de su abuela entonces fue como oye si usamos la máquina de escribir como en percusión entonces y ya los chasquidos entonces se agregó ese sonido de percusión a la canción presentamos nos subieron una combi la tocamos ahí los tres ojalá encuentres ese video estaría increíble se lo voy a pedir si existen aquí sí bueno no salió ese programa pero sí sí nuestro buen amigo Alejandro Franco por ahí debe tener el piloto sí padrísimo entonces fue cuando cuando le enseñamos a Elohim la cómo había quedado tu Dios para que nos ayudara a grabar pero obviamente Elohim no tenía todavía Abel en el entierro con Gran Sur entonces fue como ay estaría increíble que invitáramos a Elohim pero crees que quiera es que cómo le vamos a explicar que nada más va a tocar una máquina de escribir porque Sophie fue la que dijo y vamos a hacer una banda y le vamos a decir a Elohim o sea Sophie llegó a poner orden a poner orden muy bien a este par de viejos procrastinadores no pero el punto es que nos moríamos de miedo por explicarle al monstruo de la batería Elohim Corona que iba a llegar a tocar una máquina de escribir y una maleta viejita porque aparte esa maleta la encontré en la lagunilla y le pedí a un amigo que me prestara un pedal de batería entonces eso ya lo tenía en la casa y le dije a Cha pues mira yo tengo esto entonces ya con la máquina de escribir era perfecto o sea nada más la máquina de escribir y fue cuando fue la idea pero ya le explicamos le mandamos a Cha por delante y Cha tuvo Cha el negociador Cha el negociador muy bueno muy bueno entonces ya le tocó convencer a Elohim y bueno estaría increíble que luego Elohim se eche un solo como tipo Rush con la máquina de escribir y la maleta y además va a escribir la gran novela baterística que huele que huele su maleta en su banquito su maleta su máquina escribe en un columpio como quinceañade con tiempo de vals no no es que maravilla y salimos sale Iñaki Cha del lado de los escenarios con espadas con espadas no pero sabes que si está padre que lo hemos recreado en el teatro de la ciudad estaba la maleta en el escenario y llega Elohim caminando y este se pone solito con la maleta y los dedos y la máquina de escribir y de repente empezamos a tocar nosotros y es bien padre si es bien padre bien padre bien padre oigan hicieron un lunario si no me equivoco a principios del año pasado a principios sí ahora hay planes ya de pues de otro show en la ciudad de México pues tenemos muchas ganas de que cuando hagamos un show en la ciudad de México sea distinto sea distinto a lo que hemos hecho y obviamente que pues si haya sorpresas este más 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 instrumentos más más músicos pero ahorita como que el enfoque el enfoque es también empezar a trabajar en un nuevo disco eso es bien importante para nosotros creo que como decía hace rato somos una banda relativamente nueva y somos una banda de música nueva de música nueva de canciones que no existen que todavía tiene que jalar Sophie de la nube y este y por lo tanto pues el enfoque este año además de estar tocando por todos lados si va a ser ese pero si siempre en la ciudad de México tenemos que hacer algo distinto siempre tiene que ser distinto no queremos tampoco ser este grupo que toque una vez al año y este concierto grande etcétera etcétera así queremos hacer más tocadas y tocar con más bandas y tocar en otros lugares y todo entonces pues si estamos justamente planeando todo esto pues es simultáneo estos shows y esta nueva música y estas tocadas fuera y pues todo lo que lo que implica una banda como esta que que son como muchas ideas bien padres que queremos y tenemos que hacer porque si no nos da algo oigan bueno entonces bravo ya está disponible ahora también reitero les voy a dejar aquí abajo su merch la sigue haciendo este si está a la venta en negro pasión en negro pasión y en los conciertos y cualquier cosa que necesiten también en cualquiera de nuestras redes sociales que en todas estamos como Gran Sur Mex Oficial twitter instagram facebook tiktok aquí eran Gran Sur Mex Oficial pues ahí estamos disponibles y el mezcal que tenemos un mezcal que se produce en Durango por una compañía que se llama 618mezcal ahí lo pueden encontrar www.618mezcal.com ¿cómo se llama el mezcal? hay dolor hay dolor tenemos una plaza comercial un mezcal dos tintorerías no chicos de verdad les reitero se los he dicho de manera individual les tengo una admiración muy profunda he tenido el honor de platicar con cada uno de ustedes y conocer sus historias y reitero lo he dicho de manera pública Gran Sur me parece un gran proyecto les auguro lo mejor muchas gracias muchas gracias por el tiempo y el espacio gracias gracias a ti el placer es todo nuestro y te queremos yo a ustedes amigos te admiramos te queremos te hemos visto ahora sí que nos ha tocado verte crecer rapidísimo cosa que nos encanta se te confiesa todo mundo si ya saben que tienes y pues enhorabuena muchas gracias nuestros respetos y nuestra relación para ti y todo nuestro agradecimiento por el espacio gracias y bueno esperemos ese gran show ya en la Ciudad de México y nuevo disco así será gracias Gran Sur gracias 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 aplausos 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 aplausos